Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos, vamos Yo, te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desceso me apagaba de la huella de bien Si una vez dije que te amaba, me arrebiento, si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba, nunca vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás, y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desceso me apagaba de la huella de bien Si una vez dije que te amaba, me arrebiento, si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Te diste tú, se parechitó, me marchó y no sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Perder tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Te diste tú, se parechitó, me marchó y no sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele El más creativo Un momento es lo que quiero verte hoy Después de ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby El más creativo Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti Y en el corazón Cada vez Cada vez El más creativo Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Así es lo que suena Y me empieza a faltitar Música Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez que tú me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona, no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri, biri, bam, bam Biri, 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 b ao primavera ¡Eh, eh, eh! Cuando escuchas la canción, mi corazón quiere cantar así Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No es el que me hace con panuda y más Es en que yo pienso el sueño noche y día Eso lo ve Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo No me caen los viejos Rabos verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza Y cuando salgo A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Puede ser que me hace tantanuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo ve Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tantanuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo ve Te veras Te veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tantanuda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Los mejores temas de Selena con DJ Vito El más creativo El más creativo No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor De que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue El amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue El amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncio Y es para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Lo más bello Yo le doce